Se da la partida de la última del programa, mil metros de la distancia. Inmediatamente salió por el medio el controvertido Fachon Alice y el cantante en busca de la punta. Va quedando el controvertido con ligera ventaja, Mestalla avanza para pasar al segundo lugar. Muy cerca ha quedado el cantante. Están en el poste de los últimos 500, Mestalla con ligera ventaja, segundo el controvertido. En el tercer puesto va quedando la Loreto, cuarto Hollywood. En el quinto puesto el cantante. Faltando 250 para la meta en la punta Mestalla. En el segundo lugar el controvertido. En el tercer puesto Hollywood, cuarta la Loreto. En el quinto lugar Brío de Sol. Último 150, Mestalla, el controvertido y la Loreto. Últimos 80, Mestalla con la Loreto que avanza. Faltan 50, Mestalla, controvertido y la Loreto. Tres en línea. En el cuarto lugar en línea Fachon Alice junto con Hollywood. Luego Montaño, el cantante Gerti. Llegada de fotografía en la última del programa. Entre el cuatro la Loreto. En el número cinco el controvertido. Y el número siete Mestalla. Llegada de fotografía.